He vivido con esto en la memoria Es tiempo de que cuente yo mi historia Una vez a una fiesta yo me fui A una chica linda conocí Fue amor a primera vista Enseguida bailábamos en la pista Hablábamos, bailábamos, besábamos juntos Ya andábamos La llevé a la casa y conmigo se quedó Y ahora escuchen lo que pasó Un día del trabajo llego yo a mi casa Mi puerta abierta me pregunto qué pasa Llego a la sala todo desordenado Como si alguien hubiese revisado lentamente Subo la escalera llamando tu nombre de cierna manera Llego a la puerta de la habitación Y allí descubro la traición El ropero lo dejó abierto La sección de ella estaba desierto Todos los suyos se había llevado Solo Nadie ha dejado Tú, 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 tú quemando, recojo el periódico y allí la veo, la foto de su boda, no lo creo, que se había casado con tal Macay que su luna de miel iba a ser en Hawái me puse a pensar, ¿qué hago ahora? ya sé, ir a Hawái o a verla, rumbo para el aeropuerto, pensando en el clóset que dejó desierto llego a Hawái y no la encuentro, hermano mío, qué mal me siento, levanto la cabeza y qué sorpresa, la vi sentada en una mesa, me la estoy acercando y me voy riendo la estoy mirando y no lo estoy creyendo fulana, al fin te encuentro, mira mamacita esto es lo que siento you you play it with my mind baby you you wasted my time mírate qué mal te ves quiero contarte la historia otra vez, yo me acuerdo cuando juntos andábamos ricamente nos besábamos tú me decías que me querías que nunca me dejarías y ahora sábate en el espejo, quedaste arrugada pareces pellejo, quedaste como la empanada con la carne adentro y afuera nada, como me pudiste ser tan cruel yo a ti solamente te fui fiel solo me quedé eso decía otro chance conmigo querida conmigo que va yo voy pa'lante mamacita yo no soy maleante goodbye que te vaya bonito eso no se le hace al señor calito goodbye y buena suerte fue una pena volver a verte you you play it with my mind baby you you wasted my time